En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita que ya ha pasado de amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepín. Si no estás enamorada, enamorada de mí. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Amapolita dorada de mí. Amal. Amal. Dale, no haga ruido, qué sorpresa, hágase para acá, oye, tú del guitarrón, el del guitarrón, hágase, órale, empiécele ya, hombre, pues que es tanto relajo. Ándale, pichurriada, salga. El saludo que te traigo en este día es la muestra de amistad que yo te doy. Si dormida tú te encuentras todavía, ya despierta pa' que escuches mi canción. Solo vengo acompañado de mis cuates que te brindan su amistad igual que yo. Desvelados y violentos los mariachis piden algo pa' que entrenos en calor. ¡Órale, viene la porra! ¡A la vivo, a la bajo, a la bim, bom, bom! ¡A la del santo, a la del santo, ra, ra, ra! Por favor, prende la luz, nada te cuesta, que te quiero dedicar otra canción. Ya nos anda porque nos abra la puerta y nos brindes una copa de licor. Es tu santo y a cantarte hemos venido, nos escucha muy atento el velador. Te suplico, te lo ruego, te lo pido, nos invites a pasar al comedor. Y no venimos a gorrear, ¿eh? ¡Órale, miren, no le hagan caso, déjenme seguirle, no le hagan caso. ¡Déjenlo, déjenlo que se vaya! Varias veces ha pasado la patrulla y nos ponen en muy difícil situación. Si nos llevan para el bote es culpa tuya por no hacernos una fiel invitación. Yo te juro que a la gorra no venimos, ni tampoco a recibir tu ingratitud. Pero es triste que llegamos sin los juinos, sin echarnos una copa a tu salud. De tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta. Porque aquí nos saben dar, de esa agüita que acaranta. ¡Órale, mira, mira, ya se ve la lucecita ahí arriba! Se prendieron ya las luces mis cuatallos, la del santo no soy yo y se levantó. Estén listos pa' correrse a vientan agua, u otro líquido que manche nuestro honor. Pero miren que las puertas ya se abrieron, entre santos peregrinos, por favor. Y al unísono gritemos ¡Viva, viva! Y tres porras por el santo que es el de hoy. ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la bim, bom, bam! ¡La del santo! ¡La del santo! ¡Ra, ra, ra! ¡Órale, por acá, pasen por acá! ¡Valente! 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 ¡Valente!